Música ¿Dónde nos vamos, Maric? ¡Ay, qué tono! Nos vamos a la playa Nosotros nos vamos a la playita Ahora en marzo Para colores un poquito de color Para broncearnos Y después la gente dice ¡Estás muy moreno! Claro Que es normal Vamos a la playa en marzo Yo me voy a poner tiscafas polarizadas Mira cómo estoy poniendo la capa Me he peinado Mira el mirador, los coches ¡Ay, la próxima! ¡Tiene hambre! Una poquita Vamos a comer Vamos a comer Antes de ir a la playa Fíjate como... Apunta para arriba la cámara ¡Que te cojas a ti, amigo! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo va la playa ¡Ja, ja, ja! Parece que va a buscar... A buscar novio Sí, voy a buscar un novio Un ricachón Va maquillada ¡Pic! Mari, hemos llegado ¿Tienes hambre o no? Tengo más hambre que el perro ciego Tan hambre o no puede jugar ¿De qué te gustan las pegollas? A mí no me va creciendo ¿Qué nos gustan la comida estas rápidas? ¿Qué te ha pasado? No, 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 no. La calibrilla. La falsa. Vamos, ya. Ya tú te vas, prueba de Astrology, no estás creando. Me la acabo de hablar. Vámonos. ¿Yo también? ¿Por qué coño tú tenés que aquí? Qué divina, ¿no? Está muy guapa. Y me voy a tirar. Mira a ella. Niña, no hable con desconocidos, ¿eh? Que la vida está muy mala. Envidiosa. Envidiosa. A saber dónde te vas a meter me vas a dejar aquí tirado. No. Niña, no te fíes de la gente, que la vida está muy mala. Uy, niña, qué guapa aquí con el puente de fondo. Aquí no hace frío. Además, la arena está calentita. Es verdad. ¿Qué? Uy, es lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Una guardada señora. Ja, ja, ja. Ya tiras para arriba. No, no puedo. No, ¿por qué? Porque me tengo que agarrar. Anda, anda, anda. Que no, que no tengo el equilibrio aquí. Me tengo que agarrar. Venga, anda. Vamos a llevar de paseo a ver la vegetación. El follaje es verde porque estamos empezando en la primavera. Aquí a la derecha está invitación de invitados. Y este es el salón de entrada con el sofá de diseño. El pub. Este es el pub. Esta es la sabana turística. Zapana. Este ponera. Úsame. Pero es que salen ratas y todo, eh. Cállate la boca que me vuelvo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí en el follaje de esta esclatura. Estamos disfrutando de la naturaleza. Sí. Y estamos en la caída de la tarde, que es cuando hace la luz más bonita. Y vamos a entrevistar a Barbie la verde. Barbie. ¿Qué? ¿De dónde te viene el color verde? Porque yo soy muy verde. ¿Pero verde de sexo o que tú eres defensora de la naturaleza? Las dos costas. Ah, pues mira. Mira. Mira qué paisaje. Niña, que haces con la piedra en la mano. Si viene alguno, no me gusta esto. No es una piedra, es un hacha de la época pleistocélica. Y se la va a llevar para cortar cebolla hace gazpacho. ¿Qué modelo vas a utilizar, Barbie la verde, en el día del orgullo de Castilla? Ah, esto se cree. No se puede decir nada. Ah, porque es igual que cuando se casa alguien en el traje de la novia. Igual que la reina. ¿Tú vas a ser la estrella que va a abrir el acto? Ah, que esta es la de la carne al chocolate blanco. Vamos a dejar de ponerle mate porque es muy fácil ponerle mate. Ah, ¿sí? El pedorro. Qué marido. El nalga bonita. La escrupulosa. La escrupulosa. Ahora tenemos que tener cuidado porque vamos a coger el desnivel que nos lleva a la catarata menor. Tenemos que tener cuidado. Carlos va a grabar el efecto de bajar por si alguno nos caemos y que salga el efecto cómico. Venga, tira. Madre mía. Así estamos ya con el equilibrio. No, no, no. Tú ve la otra. Tú ve la otra. Tú ve la otra. Tú ve la otra. ¡Ay, qué bien! Dame con toda la palmera en la boca. Hasta ver lo que se ha trapozado aquí. Vámonos debajo de un puente. Nunca mejor dicho. No ve, no ve, chiquillo. No ve, no ve la que forma para subir. Que parezca que está subiendo. Y ahora vamos a entrar en el túnel del terror. El túnel del terror, dice. El túnel de los pecados. Niña, tira pa'lante. ¿Este es el área de descanso? No. Cuando en verano, en pleno agosto hace muchísimo calor en la playa, que ni siquiera el agua te refresca, aquí tenemos este túnel de relax, que hace sombra, y entonces está muy relajado. Y de vez en cuando te encuentras alguna forma de distracción que te relaja más. También. O te lo relajan. Aquí hay actividad paranormal. Pero paranormal total. Total, total. ¿Has visto esto? Es que hay que guarrae de coño. Vamos a salir del túnel del terror por la salida al paraíso del cemento. Niña, que te quedas enganchada. ¿Lo vas a conducir? Dios o me? Vámonos. Ay, qué peligro. Ahora que tienes que hacer, Mari, primero entrar. Ya mismo estás dando clases tú de autoescuela. Sí. Bueno. Bueno. ¿Cómo te lo has pasado? Divinamente. Nos veremos en el próximo video. Mua. 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 Gracias.